La muerte de Nacho Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, que fue abatido junto con su sobrino Mario Carrasco Coronel, el mes de julio del 2010, la detención de Oscar Orlando Nava Valencia, apodado Lobo Valencia, jefe del grupo delincuencial conocido como Los Valencia, la aprehensión de Nicolás Valcázar López, alias El Bronco, líder de una célula del cárter Jalisco Nueva Generación, y la detención de Erick Valencia Salazar, el 85, considerado el segundo al mando en el cárter Jalisco Nueva Generación, son algunos de los logros que presumió la quinta región militar, cuyo general, encargado del mando territorial Fausto Lozano Espinosa, dio a conocer los resultados obtenidos durante el sexenio a concluir el próximo 1 de diciembre, en donde además el personal castrense detuvo 4.500 personas en fragancia delincuencial y confiscó 3.135 kilos de cocaína, 644.940 kilos de marihuana, 19.369 kilos de anfetaminas, 644 kilos de goma de opio, 89 kilos de heroína, 9.490.137 pastillas psicotrópicas, 6.244 armas de fuego, 54 lanzagranadas, 5 lanzacohetes, 19.743 cargadores para diversas armas, 759.886 cartuchos de diferentes calibres, 874 granadas, 3.739 vehículos, 3 embarcaciones, 210 narcolaboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de droga sintética. De igual manera, se destruyeron por el método de incineración y mano de obra 67.687 plantillos de marihuana con una superficie de 7.494 hectáreas, 24.466 plantillos de amapola, 5.855 semillas de marihuana, 227 kilos de semillas de amapola, 251 secaderos de marihuana, 62 campamentos, 22 pistas de aterrizaje clandestinas y 15 centros de acopio. Por otro lado, gracias al programa de canje de armas aplicado en los últimos seis años, en los cinco estados que conforman la quinta región militar, se logró la captación de 1.447 armas de fuego, 4.928 cartuchos de diferentes calibres, 275 cargadores, 32 granadas de fragmentación, las cuales fueron intercambiadas por equipos de cómputo, electrodomésticos, despensas o dinero en efectivo. Por último, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del programa ProÁrbol, plantó 781.500 árboles en una superficie cercana a las 821 hectáreas. Para Milenio Televisión, informó Jorge Martínez.